Leo no para mañana, Luis con una inflamación en la rodilla y lo evaluaremos hasta último momento. Y David es un jugador de mucha trayectoria, con mucho oficio para jugar de marcador central, con una muy buena pierna zurda, acostumbrado por los lugares donde ha jugado a defender equipos que juegan bastante alto y que juegan con espacio en sus espaldas. Así que seguramente encontraremos en él la respuesta que necesitábamos, sobre todo con la lesión de Nico Freire. Ustedes ya sabían que nos estaba faltando un marcador central, evaluábamos la posibilidad de tener un marcador central zurdo y la verdad que estamos muy contentos con la venida de hoy. Profe, buenos días. Fernando Petrocelli, ideas.com USA. Dos consultas breves. La primera, lo de Diego Gómez, nos decía el sábado que está cerca de ese, está cada vez más cerca. ¿Cómo está la actualización de ese tema? ¿Y puede debutar David mañana o Ristov ya está recuperado y jugaría mañana? Gracias. No, Sergi no está. Todavía va a necesitar una semana más, digamos. Probablemente ya el lunes empiece a entrenar con normalidad. Y Diego, no he tenido novedades. Sin más allá de lo que comentamos el otro día. De todas maneras, yo quisiera que haya novedades. A mí me agrada que Diego pueda dar ese salto. Por ahí sería un poco más, objetaría un poco más los tiempos en cuanto a en qué momento se vaya. No objetaría, pero sí es algo que hablo con el club. Pero estoy totalmente, como todo el grupo, para todo el grupo, incluso los jugadores, es una buena noticia para nosotros si Diego finalmente termina jugando en la Premier. Porque todos nos sentimos partícipes de su crecimiento.